Pues estamos viajando de Farsum a Stavanger. Aquí vamos por la carretera, en donde ya hemos pasado varios túneles. Más o menos de Farsum a Stavanger hay como unos 16, 17 túneles en la carretera. Aquí tenemos una industria, Norsk, si dice ahí. No sé si es una fábrica o no sé. Pero esto está aquí sobre la carretera. Que seguimos de Barcelona a Stavanger. Y seguimos por la carretera. Allá arriba se ven algunas leyendas. Aquí vamos a entrar a otro túnel. De los tantos que hay. Pues vamos a aprovechar un poco la luz que hay. Son las 4 de la tarde. Sí, seguimos por la carretera de Farsum a Stavanger. Es una gran montaña como se puede ver. Y seguimos con los lagos. Allá abajo. Ya en cualquier momento se pone oscuro. Un rato más. Esto ya va a estar sin luz. Y aquí vamos barpeando el lago. Y aquí sobre la carretera vemos una serie de lámparas. Seguramente iluminan esta área que debe tener mucha negrina en la detenidad ahora. Son la carretera de Farsum a Stavanger. Sí, fue muy lindo. Ya, es bueno. Es igual que el túnel. Y aquí seguimos en la carretera. Al menos a las 4 de la tarde. Estamos pasando. Gracias por ver el video.